Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás conectado una vez más en este grupo de crecimiento célula, grupo de estudio bíblico y nos da gusto el poder compartir contigo esta tercera lección de lo que es el libro de Efesios y hemos estado hablando durante estas semanas acerca de qué es lo que Dios está haciendo y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Seguramente tú ya tienes las lecturas bíblicas que estuvieron viendo durante la semana y lo único que queremos hacer hoy es hablar, hacer un resumen de todo lo que estuvimos viendo y hablando para que podamos nosotros entonces trabajar en lo que es esta lección. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y mira, yo quiero comenzar con un par de preguntas que quiero que tú puedas reflexionar, que puedas pensar, que puedas meditar en ellas. Y yo quiero que tú pienses esto, lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste escogido porque alguien vio en ti algo que necesitaba? ¿O recuerdas algún momento en el que te eligieron para ser parte de algo por quien tú eres? ¿Cómo te hizo sentir eso? Seguramente te hizo sentir a lo mejor emocionado, a lo mejor te dio un poco de temor, quizás nervioso, pero creo que sobre todo te sentiste alagado porque fuiste escogido, seleccionado entre muchas personas para hacer algo. Y eso es lo que nos está hablando también en el libro de Efesios, en los primeros días de la semana, donde Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, ustedes han sido llamados, elegidos y escogidos para poder compartir la sabiduría de Dios a este mundo. Si tú recuerdas, el lugar de Éfeso, la ciudad de Éfeso, es una metrópoli donde había afluencia de muchos diferentes lugares. Recuerdo cuando la pastora Larisa nos habló acerca de lo que era el trasfondo de esta metrópoli y todo lo que estaba viviéndose en ese momento ahí, qué era lo que estaba pasando. Entonces nosotros podemos entender de que había una necesidad grande de poder compartir el evangelio de Jesucristo, que había una necesidad inminente, que la gente estaba deseosa de poderlo escuchar, más sin embargo, estas personas se encontraban rápidas, afanadas con todo lo que estaba sucediendo, que quizás no se daban el tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Pero Dios había elegido a la iglesia de Éfeso, a estos cristianos que Dios les estaba hablando a través de Pablo para que ellos fueran testimonio y pudieran compartir el evangelio a muchas personas. Y quizás tú puedas pensar y decir, bueno, eso pasó para la iglesia de Éfeso, pero ¿qué es para mí? Hoy tú y yo, esta palabra sigue vigente y tú y yo hemos sido llamados, escogidos y elegidos para también compartir las buenas nuevas de salvación. Creo que vivimos en un mundo donde estamos afanados, en un mundo donde constantemente tenemos lucha en el área espiritual, en el área emocional, en el área financiera, en todas partes y necesitamos la paz que solamente Dios nos puede dar. Entonces, si nosotros hemos sido elegidos, si nosotros hemos sido escogidos para hacer un trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo Pablo tenía que vivir para que él pudiera dar testimonio y reflejar a toda esta gente el carácter de Cristo que estaba habitando en su vida? ¿Sabes qué es lo que él tenía que hacer? Juan capítulo 3 y verso 30 nos dice de la siguiente manera, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios crezca en nuestra vida y a nosotros disminuir. En otras palabras, hay que empezar a morir a nuestro yo, a nuestros conceptos, a nuestras perspectivas, a lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que aprender a dejar de confiar en lo que nosotros somos y dejar que Cristo moldee nuestro carácter, moldee nuestra vida, afianzarnos en lo que él está haciendo en nosotros y en lo que su palabra nos enseña, de tal forma que podamos reflejar a Cristo en donde quiera que nosotros vayamos. Que la próxima vez que alguien te vea, en vez de pensar, o ahí viene Marcos, o ahí viene Larisa, o ahí viene, no sé, Diana, a quien sea, el nombre que tú quieras poner. ¿Sabes qué digan? Ahí viene ese hombre que refleja a Cristo, que refleja que es un siervo de Dios, que es una sierva de Dios, una mujer entregada, una mujer íntegra, una mujer que ama a Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Mira, Pablo, tú sabes todo lo que él era. Él había tenido una excelente educación, era un hombre disciplinado, era un hombre que había participado y había sido educado de una manera muy correcta, mas sin embargo, él pudo expresar en el versículo 8 del capítulo 3 y dijo esto, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él podía haber dicho, yo soy esto, yo puedo aprender aquí, yo puedo aprender allá, pero él dijo a mí que soy el pequeño, el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú y yo hemos sido llamados para poder reflejar a este mundo la salvación de nuestro Señor Jesucristo, para poder dar testimonio de quién somos nosotros y quién está en nosotros. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser la encarnación viva del amor de Cristo, de la misericordia y de la gracia que nos da para que nosotros podamos alcanzar a las personas. Nosotros no podemos solamente reunirnos y decir, bueno, qué bonita reunión estamos teniendo, ay, me siento muy bien, ay, me siento muy halagada de que me hayan escogido o me siento parte de este grupo. Nosotros tenemos que alimentarnos para poder salir y reflejar al mundo de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso significa de que la gente va a venir a los pies de Cristo cuando vean en nosotros el cambio y nosotros podamos preparar ese espacio donde nos van a llegar y van a poder entregarle su vida al Señor Jesucristo. Mira, al unirse con Cristo, Pablo nos estaba enseñando de que cada uno de esos gentiles, de las personas que no conocían al Señor, iban a encontrar respuesta a su necesidad. Y no porque nosotros vamos a darle la respuesta, pero porque Cristo es la respuesta para la necesidad de todas las personas. Ahora, quiero que podamos ver lo que dice aquí, porque dice inescrutable. Dice que inescrutable significa la provisión de Dios, o sea, la capacidad de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades es inagotable. En otras palabras, no hay nada imposible para nuestro Dios. Dios tiene el poder y la capacidad para satisfacer cualquier necesidad que tú tengas. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor Jesucristo y nosotros rendirnos completamente a Él para que Él sea quien se manifieste en todo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que una vez que somos parte del cuerpo de Cristo, que hemos sido llamados a compartir el Evangelio, nosotros entendamos que la abundancia de Dios hacia nuestra vida es ilimitada. En otras palabras, Él se entregó a sí mismo. El Creador del cielo o de la tierra se entregó para que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Entonces, es muy importante de que nosotros podamos hacer esto. Ahora, yo quiero que entendamos todos los que estamos escuchando esto, que nosotros tenemos un tremendo privilegio de haber sido escogidos para establecer el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿cómo lo estás tomando? ¿Lo estás tomando de una manera bien emocionado, eufórico? O a lo mejor tienes temor porque tienes temor al rechazo. ¿Qué tal si alguien me rechaza? O quizás estás nervioso porque te sientes que no eres capaz de poder hacerlo. Déjame te digo algo. No estás solo. Dios es el que hace en ti y en mí lo que necesitamos para poder alcanzar a cumplir con el trabajo que nos ha dado. Lo único que tenemos que hacer es dedicarnos a cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Pablo nos dijo, no va a ser fácil. Pero, ¿sabes qué dijo Pablo? Yo voy a orar por ustedes. Y cuando Él dijo, voy a orar por ustedes, no dijo solamente así como un cliché que muchas veces usamos. Ah, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y nunca preguntamos cuál es tu necesidad. A veces le decimos a las personas, yo voy a orar por ti. ¿Y de qué vas a orar si ni siquiera sabes cuál es su necesidad? Pero Pablo les estaba diciendo, ¿saben? Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que van a encontrar retos. Yo sé que se van a encontrar con diferentes dificultades. Pero yo voy a doblar mis rodillas físicamente y voy a orar al Padre para que Él les dé la sabiduría para poder alcanzar a hacer todas las cosas. Qué hermoso ejemplo el de este hombre, de Pablo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo podemos nosotros hacer y decir, ¿sabes qué? Yo voy a doblar mis rodillas a interceder por las personas que están a mi lado. Nosotros como líderes, como personas que estamos a lo mejor al frente de un grupo, de un ministerio, o tú como líder en tu casa, como padre de familia, como madre de familia, como responsable a lo mejor en tu trabajo, tú puedes orar, doblar tus rodillas para interceder, para que Dios te use y puedas establecer el reino de Dios en este momento y en este lugar. Ahora, para que todo esto suceda, porque hemos sido llamados, hemos sido elegidos para hacerlo, dice que para llevar a cabo esto se necesita fuerza y unidad, que no necesariamente son fáciles de conseguir, hay que trabajar por ellas. Hay una parte aquí de la Escritura que vamos a mirar unos minutos donde Pablo nos dice, esfuércense. Yo recuerdo la vida de Josué, si tú recuerdas el sucesor de Moisés, dice que él tenía cierto temor por el trabajo que se había sido escogido para llevar a cabo. Pero dice la palabra del Señor, como diez veces le dijo en los primeros, en el primer capítulo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que entender que para lograr la unidad en el cuerpo de Cristo necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar juntos para poderlo hacer. ¿Y sabes por qué trabajamos juntos? Porque estamos reflejando el carácter de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas para poder trabajar en unidad con las demás personas. Mira esto, una elección hecha a nivel individual, pero que reproducirá un resultado colectivo. En otras palabras, Dios ha llamado a muchas personas aquí, allá, de todos lados, individualmente, pero al final va a haber un resultado como colectivo, en el que lo vamos a poder ver viendo y el resultado de que mucha gente fue salva. Pongámoslo desde este parámetro. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él habló a muchas multitudes, pero él se derramó en ¿quién? En los doce, en las doce personas, los doce discípulos que estaban ahí. Y ellos se encargaron de cuando Jesús ya no estaba aquí, de compartir las buenas nuevas de salvación. Y se fueron alcanzando las personas, muchas. Y mira, hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Por qué? Porque hubo personas que se trabajaron, que se unieron, que se esforzaron para poder llevar a cabo el mensaje de salvación a las personas que lo estaban necesitando. Entonces, la raíz de este tipo de unidad, dice, está basada en el amor de Cristo. Recuerda de que todo lo que es el libro de Efesios, lo que siempre nos está hablando, que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en ¿quién? En Cristo y para Cristo. Nosotros, por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús, quiero decirte que aún lo que tú crees que no puedes alcanzar, lo vas a lograr hacer. No sé cuál sea el problema, no sé cuál es lo que tú estás enfrentando. Quizás un problema familiar bastante difícil, añejo de muchos años, que se repite constantemente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios que Él entre en nuestras vidas y entonces vas a ver cómo ese problema se va a ir. ¿Por qué? Porque Cristo te va a dar la fuerza para poder seguir adelante y lograrlo. Entonces, es muy importante que lo hagamos. Mira lo que dice Efesios 3, 20 y 21 que estuvimos leyendo durante esta semana. Ahora bien, al que pueda ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa así sea. En otras palabras, dice aún mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más de lo que nosotros podemos entender. Eso es lo que Dios puede hacer. Yo sé. A veces es difícil decir, pero es que yo no puedo trabajar con esta persona. Es que mi esposo o mi esposa, mis hijos no entienden. Yo no sé qué hacer con ellos. Dios, ¿sabes una cosa? Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Dile, invítalo a que el Espíritu Santo venga a tu vida y Él sea el que te dé la dirección. Y ¿sabes qué? Aún lo que tú no entiendes, lo que crees que es muy difícil, a través de la unción de Dios tú vas a poder vencer y vas a poder conquistar y superar cualquier situación o problema. Déjame te digo algo y te recuerdo algo. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para poder alcanzar el trabajo y cumplir con la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es bien importante, entonces, que nosotros podamos trabajar en unidad. Ahora, también dice que Pablo continúa animando a las personas para que puedan saber quiénes son ellos. Pablo les dice, mira, mantengan la cabeza en alto. Ustedes valen mucho. Dios los ha elegido, así es que actúen como tal. Tú y yo hemos sido escogidos de parte de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros valemos mucho y nosotros podemos entregar mucho. No está basado en tus capacidades académicas, en tu conocimiento intelectual o en tus experiencias. Está basado en que tú eres un hijo de Dios y que como hijo de Dios, Él te va a usar para poder impactar la vida de muchas personas. Pero necesitamos asegurarnos de mantenernos de esa manera como hijos de Dios y saber que como hijos de Dios, aunque haya problemas, aunque haya circunstancias difíciles, nosotros vamos a poderlas superar y las vamos a vencer. Qué hermoso es escuchar palabras de ánimo. Seguramente en la dinámica que acabamos de hacer o que hicieron ustedes en su grupo, hubo una palabra que te animó a seguir adelante. Hubo una palabra que a lo mejor te dijo, ¿sabes qué? No esperaba que esa persona me dijera algo o me dijera esto. Y nosotros, y la acabo de recibir. Y fue una palabra de afirmación. Es hermoso. Pablo les estaba animando a que ellos siguieran adelante. Ahora, te voy a hacer una pregunta también porque quiero que la reflexiones. ¿Tú tienes amigos que te dirán la verdad a pesar de que te duela? ¿Tendrás algún amigo que te va a decir la verdad aún aunque te duela? ¿O tienes amigos que te recuerdan y te digan quién tú eres? ¿Sabes de qué? Si tú tienes amigos como estos, es un buen tiempo para llamarlos y agradecerles y decirles gracias por ser mi amigo. Gracias por estar al pendiente de mí. Gracias por animarme a seguir adelante. Y cuando estoy mal, me lo haces ver también para poder enderezar el camino por el que estoy yendo. Es importante que lo hagamos. Una vez escuché esta frase y me llamó mucho la atención porque dice de la siguiente manera. Mira, un amigo no es el que te dice lo que quieres escuchar. Un amigo es aquel que está dispuesto a herirte con tal de salvarte. Yo cuando yo leí esto dije yo, wow, es cierto. Yo recuerdo cuando estaba chico y me gustaba mirar esas películas de acción, ¿verdad? Y el muchacho, el protagonista, se enfrentaba a 30 personas con una pistola y todos traían metralletas y le disparaban y nadie le pegaba. Pero al final siempre salía que le pegaban en un hombro o en una pierna y le ponían una bala. Y él iba donde una persona, amigo de él, de confianza. ¿Y qué hacía esa persona? Ay, no, estás herido, ¿verdad? No, ahí te voy a dejar porque si te saco la bala te va a doler mucho. No, no, no voy a hacer eso. No, el amigo, ¿qué hacía? Agarraba un cuchillo, unas tijeras, las calentaba para quitar todo el microbio, lo que sea. Y dice que con dolor le ponía una toalla en la boca y la mordía para poderle sacar eso, pum, que le podía causar la muerte. ¿Y qué hacía? Lo ayudaba aunque le estuviera doliendo, pero le estaba salvando la vida. Muchas veces no vamos a escuchar lo que queremos, pero ¿sabes qué? Nos vamos a escuchar lo que la verdad es y que es lo que tenemos que corregir para poder nosotros ayudarte a enderezar tu vida de tal manera que puedas irte al cielo y tener la vida eterna que Cristo nos da. Recuerda lo que Jesucristo dijo en Mateo 18, 9 dice Si tu ojo te es causa de pecar, es mejor que lo saques y entres tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Tremendo. Y mira, quien lo dijo, no solamente dio su ojo o una pierna o un brazo, él entregó su vida por ti y por mí para que fuéramos salvos. Así es de que un amigo verdadero es aquel que te va a decir la verdad, aunque no sea lo que quieras escuchar, pero te va a decir la verdad para que tú puedas cambiar esa manera de pensar, esa manera de vivir y para que puedas guiarte a llevarte al cielo y que puedas tener ese regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. Es muy importante de que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer también, dice, a través de la humildad, a través de ser amables, a través de ser pacientes y soportándonos los unos a los otros. En el versículo 3 del capítulo 4 nos dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Una vez más esa palabra unidad y ahora incluye la palabra paz. Es importante que nosotros mantengamos ese vínculo. Son dos áreas muy importantes que debemos de tener. Ahora, yo te pregunto algo, ¿tú quieres tener paz en tu casa? ¿Quieres tener paz en tu trabajo? ¿Quieres tener paz en tus relaciones, en tu comunidad? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres gozar de paz? Tienes que fomentar la unidad en tu vida. Tienes que fomentar la unidad en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú quieras paz. Porque si no hay unidad, no va a haber paz. Va a haber desorden, va a haber caos, va a haber cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a fomentar la unidad. Tienes que buscar maneras de cómo hacerlo. ¿Cómo puedo yo fomentar la unidad? Ahora, quiero hacer una diferencia entre la unidad y la uniformidad. Porque son dos cosas completamente diferentes. La uniformidad es donde todos nos vestimos, adoramos, comemos y bebemos de las mismas cosas. O sea, en otras palabras, todos nos vestimos de la manera igual, todos con una corbata o una camisa blanca o un pantalón, como cuando íbamos a la escuela y teníamos que ponernos un uniforme. Ahí eso es uniformidad. Pero unidad es trabajar juntos con un mismo propósito. Y eso es lo que estamos hablando. Nosotros necesitamos trabajar juntos con un mismo propósito, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes llamados que Dios ha puesto, que nos ha dado, pero todos con el mismo propósito. ¿De qué? De reflejar a Jesucristo en nuestras vidas de tal forma que impacte la vida de otras personas y deseen venir al conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos entender que somos un cuerpo y así como en el cuerpo tenemos diferentes miembros, así también en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros con diferentes capacidades, habilidades, pero todos con un mismo propósito, todos trabajando en un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, guiándonos para poder llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado. Y déjame terminar, concluir esta lección, porque al final tenemos que entender lo siguiente. Nosotros todos hemos recibido un regalo de parte de Dios. Ese regalo es la salvación. Ya lo tenemos, pero no solamente tenemos la salvación. Sabes de que Dios ha puesto dones y talentos en la vida de cada uno de nosotros. Y esos dones no son solamente para edificación personal. Dice la palabra del Señor que en su gracia Él nos ha dado dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Puedes identificar los dones que Dios ha puesto en tu vida? ¿Puedes identificar los talentos que Dios ha puesto? ¿Cómo los vas a usar? Quizás eres una persona que te gusta escuchar a las demás personas. Quizás eres una persona que Dios te ha puesto mucha sabiduría y puedes aconsejar a personas. Quizás eres una persona en la que Dios ha derramado una compasión extrema porque tú quieres orar y sientes compasión por las personas y les das seguimiento y trabajas y oras por ellas constantemente. Tú sabes cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida. Ponlo a trabajar para el cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia y para poder impactar la vida de otras personas. Pero yo quiero que tú entiendas esto. La tarea que Dios nos ha dado no es una tarea donde solamente nos dejó y nos la dio y digo ahí hagan lo que ustedes puedan hacer. Dios nos capacitó para que nosotros lo podamos hacer. Dios nos dejó al Espíritu Santo para que viniera y posara en nosotros y ahora a través de su dirección y de su guía nosotros podamos impactar y seguir siendo llamados, escogidos y elegidos para establecer el reino de Dios en este mundo. Déjame terminar y concluir diciéndote lo siguiente. Quiero poner dos preguntas y que quiero que te las lleves y que tú puedas pensar y meditar en ellas y cómo las pueden trabajar. Incluso como grupo las pueden trabajar. ¿Cómo podemos buscar, mantener y fomentar la unidad y la paz con otros creyentes que piensan de manera diferente? Siguiente pregunta. ¿Cómo debemos usar los dones que Dios nos ha dado y cuál es su propósito? Es una buena pregunta para que tú puedas ponerla en práctica y te pueda ayudar también a dar dirección para cumplir este llamado. Qué hermoso ser escogidos, qué hermoso ser parte del cuerpo de Cristo. Yo te animo para que tú puedas seguir adelante. Yo te animo para que tú digas, sabes qué, no más a estar cómodo, no más a estar haciendo lo que yo quiero. Hoy yo empiezo a menguar, a disminuir para que el carácter de Cristo se refleje en mi vida y yo pueda dar testimonio de lo que Dios me ha llamado a hacer. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias Dios por tu palabra. Te agradecemos Señor por esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y como aún a través del tiempo Señor, esta palabra sigue vigente para la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos Señor que aunque no estábamos allí, todavía Señor podemos aplicar esos principios, estas verdades a nuestra vida que nos llaman Señor a poder entender la tarea que tú nos has dado Dios. Hay momentos Señor en los que necesitamos ser humildes. Hay momentos en los que tenemos que ser amables. Necesitamos aprender a soportarnos unos a otros en amor y para que podamos también tener esa paz y esa unidad que tú nos llamas a tener como un solo cuerpo y en un mismo espíritu. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirija y que traiga Señor esa unidad que necesitamos para poder llevar a cabo esta tarea que tú nos has dado Dios. Señor, te agradecemos por este recordatorio y no importa Señor cuál sea la situación que estemos pasando. Tú sabes, tú la conoces Señor y tú nos darás la fuerza para poder seguir adelante. Que tu palabra Señor sea viva en cada uno de nosotros de tal forma que podamos confiar solamente en ti. No en las personas Señor, pero en lo que tú Señor has hablado y las promesas que has puesto para tus hijos Dios. Te amamos y declaramos Señor que hoy tú traes Señor a nosotros ese deseo, esa pasión Señor que el temor se va, que los nervios se van Señor y que todo aquello que nos había detenido en el nombre de Jesús es derribado y hoy Señor nos soltamos para poder reflejar tu amor, tu carácter Señor en nuestra vida y mucha gente pueda ser impactada y conocer Señor de ti a través de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias te damos Dios por tu palabra y todo esto lo pedimos en el dulce y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.